¿Qué es la gestión de proyectos informáticos? Hola, quería invitarte a participar en el postítulo de gestión de proyectos informáticos que dicta el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Este es un programa vespertino que parte ahora en abril y es muy entretenido porque tiene cursos que van desde la gestión tradicional de proyectos hasta la gestión del conocimiento, pasando por aspectos transversales como podría ser el liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación, etc. Los profesores de estos cursos son profesores experimentados que trabajan en la industria y también en la academia, por lo tanto en las clases se da una dinámica bien entretenida de discusión de casos y de discusión de puntos de vista respecto a ellos. Este es un programa que está orientado a ayudarle a los profesionales de la industria a hacer sus proyectos más efectivos, más interesantes, más innovadores. Así que no te pierdas esta oportunidad y te invitamos formalmente a participar de este postítulo.